Muy bien, regresamos y como Flor ya bien lo había anunciado, ya los tenemos aquí dentro del estudio a Gustavo Gonfoltum y a Eugenia Molina porque Ópera Libre está cumpliendo sus 15 años y lo va a festejar nada más y nada menos que en el Teatro Municipal, que no es algo menor e igualmente ya vienen teniendo ahí presentaciones estelares, así que ya los tenemos aquí en el estudio Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, muy buenas tardes Gracias por hacerse el tiempo de haber venido hasta acá Es un horario un poco bajón, ¿no? Un viernes Es como que primero terminás toda la semana y saliste de laburar y es como quiero estar en mi casa así que es un doble gracias, claro, haber venido Bueno, cuéntenos un poco para quienes no conocen qué es Ópera Libre más allá de que, bueno, 15 años denotan que la mayoría de los y las bayenses lo conocen pero bueno, siempre hay alguno que no, así que cuéntenos un poquito ¿Hablo yo? Dale Ópera Libre es una compañía que surgió hace 15 años Éramos cuatro amigos que decidimos hacer lírica En Bahía no había en ese momento muchas posibilidades más que el coro estable y no habían audiciones así que decidimos hacerlo por nuestra cuenta y formar una compañía Y bueno, nada, somos cuatro amigos apasionados de la lírica que queríamos acercar el género a las personas Y teníamos unas ganas de cantar Bárbara Sí, también Los primeros conciertos eran eternos Era todo lo que queríamos cantar, todo Así que, bueno, nada, eso Creo que el deseo más que nada era mostrarle a la gente que la lírica no era aburrida que la podía escuchar cualquiera que no era para una élite sino que podía ser, o sea, escuchable y disfrutable para todo el mundo ¿Y cómo llegan a la lírica? Porque, digo, bueno, un poco es eso, ¿no? Uno asocia como la ópera o la lírica con cierta clase social incluso o cierto estrato social que le suele gustar o no sé Que no sería el nuestro Sí, eso que vos decías, tipo el elite Y a su vez es como, bueno, la juventud, por ejemplo, se queda exenta de eso salvo que seas un joven elite Entonces, digo, ¿cómo llegó a cada uno de ustedes? Y a su vez, ¿cuál es esa búsqueda de, bueno, cómo demostrar al resto de Che, no, esto no es así Claro Bueno, yo creo, en mi caso Empecé más que nada por mi maestro Que, bueno, la verdad yo digo Qué persona apasionada Sí Se llama Armando Libani Porque, bueno, nos transmitió de alguna manera esa pasión que él tenía Porque nosotros íbamos ahí a aprender a cantar No sabíamos qué íbamos a cantar Yo no iba cantando ópera Yo, de hecho, cantaba en una banda que hacíamos jazz y otra cosa Y, bueno, cantaba rock Claro Y, bueno, me fue como llevando el, nada El querer aprender más El querer sacarle más potencial a tu voz Y, bueno, ahí terminé Sí, nos pasó todo lo mismo Los cuatro que empezamos éramos justamente Ah, eran cuatro alumnos De Armando Libani O sea, que él es el gestor un poco de O por lo menos del impulso para gestionar ópera libre De ponernos esa semillita ahí De hacernos cantar cuando no podíamos cantar nada Y decirnos, sí, podés hacer esto Empezamos con Zarzuela en su momento Que era en español Y demostrarnos eso, ¿no? Que el género no era lo que uno pensaba Que uno piensa que es aburrido Y todo ese tipo de cosas Y, nada, de golpe descubrimos que habían obras que eran cómicas Y un montón de cosas Y, bueno, nada Nos apasionó eso Y, además, cuando empezamos éramos jóvenes Teníamos 20, más o menos No, 20 cuando empezamos Yo cuando empecé a estudiar Me imagino igual que hubo toda una evolución Sí, evolución muy grande Después de tantos años ¿Ustedes también evolucionaron? No, individualmente Sí, tal cual Tal cual, aparte vas ganando también seguridad O sea, nosotros ahora vemos el primer video, creo, de Opera Libre Que nos creíamos mil Y era como... Pero nosotros estábamos reconvencidos Siempre nos reímos que éramos un poco impunes Y que gracias a eso también nos animamos a hacer todo esto Seguimos siendo impunes Porque hoy si las pensamos Yo no las hago Claro De verdad que porque Era tantas ganas que teníamos como de Nada Sí Del desafío ese Claro Y lo hacíamos ¿Cómo es cantar lírica? ¿Es más difícil? ¿Conlleva otro laburo? ¿Es lo mismo? Pero bueno, según la persona Digo, ¿cómo? ¿Es más complejo? ¿Es cierto eso? Porque a simple vista O en el oído Pareciera ser más complejo Algo distinto, sí Es como que, no sé Se van como tan agudo Que vos decís ¿Cómo lo hace? Y digo ¿Es así? ¿No? Y es poco en poco Claro Porque, o sea Me parece que No sé si la parte técnica de la voz Es la más compleja Porque O no es solo eso Me parece que después Está toda la parte musical Que Yo creo que por más buen oído que tengas Y por más Me parece que para cantar Cosas De ese tipo Tenés que saber O te resuelve mucho más rápido Me parece Tener conocimiento de música Como cualquier otro músico Para poder resolver ese tipo de cosas En este género en particular O sea, en todos Me imagino Pero digo En este género en particular Porque acá Digamos Tenés que respetar una partitura Que tiene una escritura en particular Que alguien pensó Que esta parte vaya con ciertas agilidades Ajá ¿No podés cantar sin leer partitura? Se puede Pero generalmente A veces Un poco que sea que tenés que leer Un poquito Porque en el popular Vos armás tu propia versión Y esa es la gracia Que vos armés un cover Y que no sea igual Que el cantante original Bueno, acá no Acá está escrito por un compositor Y vos tenés que respetar eso Entonces Bueno, ahí Está un poquito O sea Cuando recién empezás Por ahí lo hacés Sin leer partitura Pero después es sumamente necesario O sea Nosotros de hecho Yo empecé Y no sabía leer partituras Y fueron aprendiendo Pero claro Tuvimos que empezar a aprender Y te das cuenta Como que Claro O sea De esa manera Te lo podés aprender Porque por ahí Como vengamos Una canción Tiene estrofas Estrofas Tribillo Algún puente Y ahí terminó Acá es como Por ahí te viene una melodía Que te parece muy extraña Otra que te parece más extraña Todavía Y claro Así como Yo para acordarme todo esto Claro Por eso Yo empecé a leerlo Por eso Porque esto no me lo voy a aprender Así de escucharlo Ah, mirá Bueno, pero está bueno eso Porque es también La práctica Y al decir Bueno, ella decía No sé leer partituras Y me gusta cantar lírico Bueno, tengo que empezar A ponerme en eso Y a empezar a crecer en eso Para poder evolucionar también Porque si no Capaz si te quedabas ahí Y capaz No tenías Lo que ahora Es tu realmente Tremenda voz Tal cual Y además que También va en esto De poder entender El lenguaje musical Que no es poco Claro Porque es un lenguaje Justamente No es que sea Viste algo Es un lenguaje nuevo Y está buenísimo Y hay un montón de información Ahí Esa es la posta Ah, mirá vos Cuando empezás a comprender Claro, te resulta Mucho más simple Después cantar O interpretarlo O bueno Entender más o menos Cómo resolver eso Que tenés ahí adelante Y cómo fue el proceso De instalar el género también O digo Esto de que De que a la gente Le guste O por lo menos Encontrar Esas personas Que compartan también Eso mismo Y generar cierto público Digo Cómo fue instalarlo Acá en Bahía Y mirá, en principio Nosotros Viste, típico Hacés concierto Va tu familia Tus amigos Pero ya se cansan Claro Es como que Tenés que generar público Y no había un público Muy ácido Entonces lo que empezamos A hacer en su momento Una de las chicas Vio un video Viejo Porque estamos hablando Hace 15 años atrás 14 años atrás Que en Europa En un supermercado Habían cantado así Habían hecho un flashmob Y ponían cartelitos ¿Ves que te gusta la ópera? Qué sé yo Entonces dijimos Listo, tenemos que hacer esto Y empezamos a hacer eso Antes de los conciertos En algunos restaurantes Jódenme Fueron a la COPE En la COPE también Sí, sí, sí Era genial porque por ahí ¿Está grabado o no? Uy, debe haber Debe quedar algo en YouTube Sí Me muero Si podemos encontrar No, por favor No, chicos Bueno Está el del Víctor Forma parte del crecimiento El del Víctor está así Y lo necesitamos ver Ese sí Ese lo vio gente hasta No sé De Japón No De un montón de lugares No Y ahí fue como que Empezamos a Claro ¿Cuál? A trabajar mucho El que es en el restaurante El Víctor Se hizo hace mucho Mirá Y en ese momento Cuando nosotros lo hicimos Fue como bueno El Cánjera Que lo filmen Y que se vaya a internet Y la verdad Que estuvo buenísimo Porque justamente Eso tuvo como Bastante repercusión Teníamos así Como mensajes De Israel De Japón De todos No serán muy locos Mirá Y eso también hizo Que nosotros podamos Empezar a abrir este camino Que es el de eventos Que después mucha gente Que nos sigue Gente que nos vio en eventos Y que es esta cosa Que hacemos siempre De aparecer de sorpresa Claro Y también eso Romper un poco La distancia que hay Entre el cantante Y la gente Tanto el que nos va a ver O el que está en el evento Y que ver que Que sos una persona normal Que hablas como una persona normal Y que no tenés un libreto Que es algo estructurado O sea que podés ir y cantar de al lado Ay, me muero Está Mirá que joven No Pobre encima Primer plan Elisio era A ver, a ver, a ver Todas no se les ha entendido Están Es un vals No lo que están Están intentando escuchar La pista Claro Ah Ah, re Refresh Ahí, de la nada Muero Se paraban Se paraban Están ahí pasando Ah, del otro lado Re Reflexero Arrancaba de la nada Es re High School Musical Esto Sí, sí, sí Es espectacular Para el que estaba comiendo Allí Un susto No Una maravilla Una maravilla Yo me levanto a aplaudir Mi mamá se desmaya ahí Porque le encanta Esa es una de sus canciones favoritas No, tremendo Y en el supermercado Se la matase así Porque siempre había Con su cariño Una presencia Claro, en el mercado Reflexero Ah, esa es la otra compa Sí, Simena Tassar Son dos mujeres Y dos chicos Y sin que haber más Que ahí se paran Ah Ah, ¿susel único chico? En aquel momento, sí Ah Ay, mira Las señoras están reemocionadas Ay, qué lindo No, y además Me imagino eso, ¿no? Como yo voy a decir Qué está pasando Eso es lo lindo también No, y que te atraviese Porque de repente Te atraviesa todo eso Que se le van levantando Y se va unificando Y se va haciendo Mirá Cómo la gente Le gusta O sea, tipo Nada, porque por ahí Están hablando Algo random No es lo mismo Cuando estás predispuesto Ya a escuchar ¿Viste? Es otra cosa distinta Que ahora Es como si de ustedes De la nada Ahora arrancan Ahora ya porque sabemos Pero ponele No solo tienen que hacer Alguna nota Arrancar de una Arreglar con el operador Está buena Arrancar Bueno, chicos Cuéntenos los 15 años Pipi Está bárbaro No me digan que no Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y después No lo coordinamos antes Nosotros nos hacíamos Las sorprendidas Claro Pipiamos De menú Buenísimo Sí, me encanta ¿Tuvieron la posibilidad De viajar Y compartir Con otros artistas En otro lugar Viajar Sí, viajamos bastante Por supuesto Trelew Madrid Mar del Plata Bariloche Chaco Córdoba Córdoba Bueno, y después alrededor Sí, La Pampa Después Pihué Dorrego Coronel Suárez Suárez Torkins Sí, bastante Han tenido Esa posibilidad Han tenido esa posibilidad De compartir Y Tener otros públicos Porque viste que a veces Es muy difícil Lo mismo Es llevar una obra O lo que sea Y está bueno Tener como diferentes visiones Tal cual Porque O sea, ahí te probás A ver si es que acá Es porque bueno Porque son todos los amigos Y cuando vas afuera Y cuando vas afuera es otra cosa En las grutas Fue genial En las grutas Hacíamos función tras noche Ah, eso fue terrible Mira Hemos hecho muchas cosas Tuvimos una semana Y hacíamos función tras noche Veníamos después de Santiago Bal Sí, tal cual Cuando estaba vivo Sí, la cuestión Estaba Santiago Bal Con un montón de Con un elenco de gente De BD De ese tipo de cosas Nada que ver Y después veníamos nosotros A las doce y media Y era genial Porque vos veías nuestra cola Esperando Y eran señoras muy grandes Y también chicos Habían nenes Por ejemplo Que venían Vinieron todas las noches Ahí hacíamos también La difusión para el show Nos metíamos en los restaurantes Y cantábamos O en la peatonal también En la playa Hay que perder la La vergüenza La virginidad De cantar En distintos lugares Básicamente Porque aparte Es eso Que vaya gente Que por ahí No pensaba Y nos ha pasado Estar en el teatro Y que aparezca una pareja Joven Que nos vio en tal lugar Y vos decís Estos chicos No se meterían A ver algo Lírica Y vienen O nos pasó Estar en la peatonal De Mar del Plata Y que pase un chico Así viste Típico estereotipo De gorrita Y te dice Eh, cantás repiola Y te deja No sé, dos pesos Pero para vos Esos dos pesos Valen más que el No sé Que el euro Que te puede haber dejado Alguien Que no era Porque justamente es eso Llegar a un público Que no pensás por ahí O en las escuelas En las escuelas También es genial La respuesta de los chicos Vamos a Que canten Yo ya los quiero escuchar Dicen Y que nos escuchan acá Que cantamos acá Cantamos allá En la playa En el restaurante Claro Ahora van a cantar En el cultura Es así Bueno Bueno, cuéntenos Con qué nos van a deleitar Vamos con una Versión del día Que no quieras Ah, con una versión Breve del día Que no es tan breve Acaricia mi ensueño El sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mi olor Y si es mi olor De tu risa negra Que es como un cantor Y si es mi olor Y si es mi olor Y si es mi olor Si es mi olor Se vestirá Y si es mi olor Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Y si es mi olor Y ya İşaren Y si es mi olor Y si es mi olor Las estrellas las casas las mirarán pasar Y un rayo me celosa al ánimo en tu pie Y un rayo me celosa al ánimo en tu pie Y un rayo me celosa al ánimo en tu pie Pará, tengo un montón de preguntas para hacerles Qué magnífico, qué barbaridad No, ya me siento una pelotuda ¿Nos podemos retirar? No, no, ya me quiero ir Tengo un montón de preguntas Primero, ¿qué superpoder estaba pensando? Cuando nadie te escucha, por ejemplo O cuando estás ahí y estás re estresado Y arrancás así a hacer Todo eso como hacías vos, re bien Y digo, todo el mundo se va a paralizar O sea, no va a haber nadie que no te esté observando Y se calle Es espectacular Es un superpoder realmente muy bueno Es que es lo que nos pasa generalmente Cuando entramos a cantar Claro, Dilana Estaba pensando eso Estaba pensando, y arrancan a cantar Dilana Y vos estás cenando Y de golpe como que... Es que te envuelve tanto O sea, recién me remontó a... Uy, Flor Queda No, 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 boluda No, 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 estaba No, no, no No, saben que me remontó Que nada que ver ni la canción Ni nada Pero me acuerdo cuando fui a ver Drácula Drácula Vieron que es una onda así Ay, me transportaron allá No, no, no Es que... Bueno, pero eso también pasa Que a veces yo, la gente Yo viene y nos dice una cosa Me dice, me hiciste acordar Cuando escuché la traviata en Austria No sé dónde, en qué teatro espectacular Y yo digo, señor Tengo un recuerdo Su recuerdo le anda mal Capaz Pero bueno Uno no sabe En el fondo por ahí capaz que sí Y después yo les quería preguntar Tipo, técnicamente Porque qué es lo que ustedes hacen Qué es lo que tenés que hacer con la voz Un entrenamiento heavy Viste, acá viene mi pregunta, boluda Viste No, no, no No, pero bueno A ver si se va de mamón Claro, la otra vez le pregunté A alguien estaba tocando el bandoneón Y por qué si sonaba de una forma así Y la otra, bueno Pero me surgen esas preguntas Y ustedes lo hacen Así que lo van a poder responder O sea, porque yo veía que ustedes ponían Una expresión facial De cierta forma Digo Y sus voces Suenan diferente A si por ahí estuvieran cantando normal O sea, no sé Normal Claro, otro género Claro, como popular sería ¿No? Claro Digo, y cómo Qué es lo que sucede con la voz O qué En realidad O sea, es fácil de que se lastimen Ponele o eso Cómo es la cuestión No Al contrario me parece Claro, cuando cantás lírico Buscás resonancia Y buscás que justamente Se generen ciertos armónicos Entonces esa resonancia La buscás en toda esta zona De acá Nada, si me están escuchando No van a ver qué zona es Los pómulos Los pómulos Los pómulos Es todo voz de cabeza Ultra, ultra, ultra Claro Una mezclita, digamos Pero sí, es como que buscás Siempre un espacio más alto Una afinación más alta Claro ¿Y el vibrato sale de forma natural? ¿O lo generan ustedes? Un poco y un poco Claro O sea, también tiene que ver todo Porque no es solamente eso Sino que es toda una coordinación Claro O sea, que el aire tiene mucho que ver También tiene mucho que ver con el vibrato La relajación de la laringe Tiene mucho que ver también con el vibrato Y uno lo puede hacer Y también no lo puede hacer Tal cual Como una Sí Nosotros lo hacemos O sea, vos O sea, vos Como que la voz pulse Hay un montón de cosas Uno va incorporando Y vas buscando a través de vocalizaciones Y de ejercicio Claro Y de frustración Porque no te sale Hasta que logra salir Claro, tremendo Pero así hay una búsqueda como bastante Porque aparte según el registro en el que estés Si estás más agudo o más grave Vas a ir cambiando como ese tipo de afinación Claro A donde te sientas cómoda también, sí Claro Y no necesitas mic tampoco Porque viste que ya Claro, depende de la sala Claro O de las condiciones del lugar A veces no se necesita Claro Sí, ahí en el video arrancaron de una Claro, no Y había ruido Porque aparte Siempre me toca empezar No, pero claro A mí siempre me toca empezar Es tan potente Que es como que Y eso tipo El sonido Siempre lo tienen que súper regular Porque O no En teoría, sí O sea Lo que pasa es que después En la práctica Pasan cosas que Claro Nada Que uno no las puede Es que en el momento Creo que vas manejando Ahí contábamos con el sonido Que había en el lugar Que eran unos parlantes Alrededor del restaurante Y era lo que había Y tu carita escuchando Yo no estoy escuchando La gente estaba hablando Lo que yo no escuchaba En qué momento tenía que empezar Claro, claro Estaba muy preocupado Después me relaje un poco Está muy bien Está muy bien Está muy bien Y estuvieron cantando En el Martín Fierro Federal ¿Qué fue para ustedes? Unos premios que son A nivel nacional Muy importantes Para lo que son los medios ¿No? ¿Qué fue para ustedes? Y para nosotros Fue muy importante también Y fue muy importante eso ¿No? Que nos convocaran Que se comunicaran con nosotros Y que nos dijeran Mirá, sabemos lo que hacen Así que nos gustaría que estén Les interesa estar Bueno, para mí Eso ya fue como genial Porque hay otra cosa Si vos tenés que Empezar a buscar A ver si podés estar Y qué sé yo En cambio en este caso Nos llamaron Nos convocaron Y fue como un reconocimiento A toda esta trayectoria ¿No? Uno la viene como remando Y haciendo un montón de cosas Durante estos años Por eso que se ven Este tipo de cosas Claro Y es porque Por eso ¿No? Porque te vio gente Porque te escuchó tal En tal lado Y en alguna época Me acuerdo que una vez Subí a un colectivo Y el colectivo me dijo ¿Te vas a poner a cantar? Ay no ¿Dónde me viste? Era como yo estaba esperando Que arranque a cantar ahí Entonces Por ahí eso ¿No? El haber estado como Y hacer tantas cosas Y movernos tanto Ha hecho que Que bueno Que haya un Que nos conozcan Y que haya un reconocimiento Creo que También eso Lo valoramos un montón A todo ese esfuerzo Que hemos hecho Me parece Tremendo Bueno Si quieren ya Para ir cerrando Cuéntenos un poco De Bueno Imagino así Sus voces Acá que Nada que ver A lo que será En el municipal Que ya es Nada Ya con solo Imaginarlo Es una apuesta Increíble Sí Es lindo Aparte vamos a hacer Un montón Vamos a hacer Muchos más cantantes Mucho más que dos Vamos a hacer Ay por favor Me encanta Somos mucho más que dos Porque bueno Aparte actualmente Hoy en la compañía Somos La idea fue cuando comenzamos Era compañía Justamente Porque la idea Era ir sumando Otros cantantes Y bueno Cantantes Instrumentos Otras disciplinas También Exacto También Y se ha ido dando A través del tiempo Como decíamos Con mucho trabajo Y bueno Obviamente va a estar Jorge Lépez Que es nuestro pianista Un pianista oficial Sí Y gracias Que está Jorge Sí Lo adoramos a Jorge Lo queremos cuidar siempre Y después van a haber Un montón de otros cantantes Hoy actualmente Están con nosotros Noelia Martínez David de la Fuente Franco Cirulo Marcos Misculín Marcos Misculín Simena Tazara Simena Tazara Hasta hace poco Estuvo Andrés Percaz Que se nos fue para Córdoba Una lástima Yo estaba contenta Porque claro Eso Al principio Era yo con ellas Tres Hasta con cuatro En Bariloche Fue terrible Me explotaron Te usaban Te usaban No había otro Pero aparte Que nos peina Todo Dúo con una Dúo con otra Dúo con otra Así Era así Si vos haces un dúo conmigo Tenés que hacer con ella Con ella con ella Había toxicidad Es que aparte Lo más lindo Fue cuando sonaban en dúo Claro Eso pasa Viste Como siempre El mix de las voces Bueno y hay muchas obras En las que hacemos cuatro Y hacemos armonías entre cuatro Y quedan muy buenas También Así que eso va a haber Un poco el domingo ¿Qué más va a estar invitado? ¿Decimos todos los invitados? No, no los decimos No, vayan a ver Sorpresas Va a haber cantantes Y van a ver otras sorpresas Va a haber músicos Va a haber Gente talentosa Talentosa gente Que nos acompañó Que no somos nosotros Que queríamos sumar No va a poder estar Paola Polinori Que está por Catar Pero bueno No ataques nadie Está por monte No, nosotros Nosotros acá en Bahía Nosotros en Bahía Después el resto Bueno Bueno ¿Y las entradas Cómo se pueden conseguir? Por la página La página del teatro Las pueden encontrar Buscan Opera Libre Concierto de 15 años Y ahí la pueden sacar Excelente En la boletería del teatro Bien ¿Y sus redes? Redes sociales Opera Libre Ok En Instagram O en Facebook Van a ver Excelente Opera Libre 15 años Y también Si quieren escuchar Tenemos un CD Que ya tiene muchos años No tiene 15 Como Opera Libre Pero tiene No sé ya como 10 No Un poco menos Me parece Pero lo pueden escuchar En Spotify Ponen Opera Libre Y aparece O en YouTube Perfecto Muy bien Bueno Gracias Por haber venido Y por este lindo momento Si divino Pero lo cerramos Con ustedes cantando Pero canten también En un momento Anímense Ustedes ya estuvieron Claro Nosotros medio que la vamos a caer Claro chicos Vamos a enseñarle Vamos a enseñarle La Lala Bueno Si se animan Es re fácil Van a ver Es una pavada Es una pavada En la fiesta La gente lo termina cantando Y sale bárbaro Para que en un minuto Logramos que todos canten O sea si la gente Puede decir La Lala Nosotros también Sí Exacto La letra es en italiano Pero nosotros le pusimos La Lala La Lala La Lala En italiano Y entonces hacemos La Lala 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 Ahí va Entonces en el momento Estar a tono Todos en sus casas también En el momento que nosotros decimos Ahora Me encanta Paren Va eso Si el que está del otro ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 22 Seguramente hay gente comiendo unos ñocos Porque es 29 Comiendo una pizza Tomando una birra Es largar así de la nadie La Lala La Lala La Lala Con nosotros Estás barriendo Largo la escoba La Lala Estás en el baño Haciendo pis Hacés pie mientras La Lala Y así Y subimos en el volumen Claro Aparte para subir Aparte siento que es como una descarga ¿No? Sí, sí Claro ¿Tuviste un día de mierda? La Lala ¿Tuviste un buen día? La Lala Tal cual Aparte empezás el fin de semana full Es mierda Claro Exactamente Me encanta Bueno, todos ustedes Gracias Sí, estamos Yo estoy para hacerlo Ustedes nos indican, ¿no? Sí Ahora Hacemos ahora Que bella cosa Tuviste un día de infeccion ¡Tuviste un día de marim! ¡Gracias! 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 ¿Están listos todos? ¡Vamos! ¡No la caguemos, por favor! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡ FIRhin, ¡no! ¡A possess passes! ¡Vamos! LA LALALALA ¿Como se ríe? ¡Suscríbete al canal! Yo me voy para el Teatro Municipal, ya mismo. ¡Qué bárbaro! ¡Es impresionante! ¿Nos podemos retirar? No, no, qué difícil que era seguirnos. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Porque nosotros estamos... No, pero eso es... Y yo como que era muy difícil. Pero además estábamos tipo, barrabrabas la canción. Sí, sí. Era muy difícil que yo seguirlo. Me dio vergüenza. No, a mí me dio vitalidad el momento. Me siento como con 10 años más de vida. También. Estuvo buenísimo, me encantó. Sí. Los voy a llamar cuando esté medio depre y hacemos todos... Me encanta, me encanta. ¡Qué bárbaro! Y eso que le hicimos Belachó o Cuniculí. Claro, los que son más arriba. Ah, bueno, la próxima... Sí, sí, la gente en los eventos como que termina como medio arriba. Sí, terminó salido. Sí, oídate. ¿Ves? Además... Nosotros terminamos bien en la parte del disjockey con bailo. O sea, es así. ¡Ah! Hemos terminado con trencitos. ¡Ah, me encanta! O te vas y siempre después al rencito escuchás a alguien que está tarareando. ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Ay, bueno! Y se va y pasa cantando. ¡Ay, me encanta ese tema! Es el de curi, 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 cura. ¡Ay, me encanta! Bueno, la próxima trae en ese. Y hacemos trencito. Me encanta. Bueno, ¿viste? Al final era para todas las edades. Sí. Nosotros nos divertimos, así que me encanta. Yo quiero ir ya. Olvídate. Yo quiero ya... Y eso que me veía alejadísima, porque a mi mamá le encanta este género, ¿viste? Y yo siempre es como... A mí me da embole. Les digo la verdad. Claro. Sí, sí, sí. Pero capaz que es un poco esto. Pero yo los vi a ustedes y no me embole. Me encantó. Creo que es un poco eso, ¿viste? Como según cómo lo llevan. Claro, sí, sí, sí. Y ponerle a usted... No sé, nos hicieron parte. Entonces ya va distinta la cosa. Es que esa siempre fue la idea. Justamente descontracturar un poco el... Género y que... Nada, y hacer un repertorio también que... Y también la pasamos bien haciéndolo. Que me parece que eso es... Nos divertimos mucho entre nosotros. Sí. Es importante. Me encanta. Me encanta. Bueno. Bueno. Muchas gracias. No, a ustedes. Repitan entonces, invitan a la gente. Último saludo y ya cerramos con eso. 8 de octubre a las 20 horas en el Teatro Municipal. Pueden sacar las entradas en entrada1.com, que es por la página del teatro. Y si no, también pueden ir a Boletería de 17.30 a 20.30. Boletería del Teatro Municipal. Perfecto. Es un precio súper accesible. Muy bien. Perfecto. No menor. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Seguí prendido a Borterix.